El federalismo no se pregona, se demuestra con inversión pública. No alcanza con decir que amamos a los salteños si no le damos fibra óptica, si no le devolvemos los trenes, si no le damos un nodo logístico que los haga protagonistas del corredor bioceánico. Lo que venimos es a ratificar el compromiso del país con Salta, el abrazo a los salteños de la Argentina, entendiendo que son un actor central para el desarrollo económico de la Argentina y entendiendo además que son grandes protagonistas de la creación y la generación de valor que necesita la Argentina. Lo vemos en la minería, lo vemos en el turismo, lo vemos en las diferentes industrias que de alguna manera empiezan a florecer a partir de las oportunidades que se presentan en la Argentina. Invitamos a los salteños, invitamos a la Argentina a recorrer ese camino. Muchas gracias.